El compaginar entre el fuego y el agua, que son entes diferentes. Increíble, tiene un mensaje bastante bonito de perseguir tus sueños y no dejarte llevar por lo que está la sociedad. Te enseña que no hay límites, el propio límite es un objetivo. Siempre las películas de cine tienen un mensaje, la creatividad y lo que te deja la película. Siempre es enseñanza. Está increíble. Cada parte de la película tiene mucho mensaje, precioso. Totalmente bueno. Con el agua. Sí, sí, la mega. Sí, 100%. Sí, totalmente. Claro que sí, por supuesto. Es un bonito mensaje para admitir a este mundo que necesita más amor. ¡Suscríbete al canal!